Saludo cordial a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Hoy es martes 24 de diciembre del 2019. Queremos desearles a todos los televidentes y a los oyentes una feliz Navidad y que reine la paz en cada uno de sus hogares. En este espacio, este martes, vamos a dialogar con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Patricio Donoso, al cierre de este año. Si bien se entra en un periodo de vacancia legislativa, hay mucho que evaluar, tanto en materia de legislación cuanto de fiscalización. Les queda la conciencia tranquila de haber trabajado cuando hay cuentas pendientes, en unos casos aprobado por la Asamblea Nacional y en otros que quedó en el vacío, en el suspenso. Si bien se archiva la ley de urgente materia económica, la primera, no se aprueba el veto a la proforma presupuestaria, es decir, cuentas a medias, cuentas pendientes, cómo sale la Asamblea este año. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Y por supuesto, siendo hoy, 24 de diciembre, he de mandar un caluroso saludo a todos los televidentes y radioescuchas, sin duda alguna, por las fiestas navideñas. Y como alguien dijo, que festejemos el cumpleaños de Ñeño Dios con Ñeño Dios y no solamente los regalos, sino que la Navidad sea el momento propicio para perdonar y para abrazarnos entre todos. Bien, contestando a su inquietud periodística, Miguel, ¿hay perdones dentro de los políticos? ¿Deberían? Deberían, deberían haber. Y aquí sí tengo que mencionar a un político ecuatoriano que era amigo de mi padre y que cuando yo era muy muchacho me dio un consejo, Sixto Gran Valle. Él me dijo en algún momento, yo muy joven, sé que te gusta la política. Le dije, sí, Sixto, él ya había sido alcalde de Quito, aún no era presidente. Y me dijo, te voy a dar un solo consejo, uno solo, no dos, no tres, uno solo. En política no tengas enemigos, ten adversarios políticos. Y ese tener adversarios políticos, y así lo he hecho en mi vida política, y en mi vida en general, contesta su inquietud. Debe haber perdón, por supuesto, porque todos somos... Entre adversarios y no enemigos como el prófugo en Bélgica. Claro, claro. Que le gonaba, ¿no? Exacto, esa... Por eso es que atizar el odio, el fuego del odio, fue terrible. Fue terrible porque se nos enseñó en el régimen pasado a odiar. A odiar a ustedes los periodistas, a odiar a los sindicalistas, a los miembros de las cámaras de la producción, a los emprendedores, a los empresarios, a los de la CONAI, al fútbol, a todo el mundo. Y eso no está bien. En política, como en la vida, al fin y al cabo, la política es el arte de lo posible. Y debe haber política en todos los lares del mundo, porque esa es la realidad. Y debemos pretender hacer política a los honestos para que los deshonestos no nos la hagan. Y frente a ello, por supuesto, hay que saber darse la mano con los adversarios políticos. Y yo me doy la mano con los adversarios políticos todos los días. ¿Cómo cierra el 2019 en la Asamblea? Yo creo que el balance es positivo. Y digo esto porque hemos aprobado 11 leyes desde mayo acá. En mayo me posesioné como vicepresidente segundo de la Asamblea. Y hemos aprobado algunos cuerpos legales importantes. Le voy a mencionar uno que es clave para la vida del país, que es la referencia a la reforma al Código de la Democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque es hora que en el país tengamos elecciones absolutamente liberas y más justas, que se cuenten los votos bien, que nadie vote dos veces, que nadie haga trampa. Y frente a ello, que no se siga manteniendo un perverso sistema de adjudicación de escaños, llamado de Juan Miguel, que a través del cual, solo por dar un ejemplo, en el 2013, un movimiento político con el 53% de los votos en la provincia del Azuay, se llevó el 100% de diputados. Es increíble. Hubieron pues un 47% de azuayos que no tenían representación. En mi provincia, en Pichincha, con el 43% ese movimiento político, y nosotros con la mitad, 26%, el un movimiento tuvo 13 de 16 legisladores, el otro, nosotros, 3 de 16. Eso es absurdo. Es un sistema perverso. Y digo perverso porque fue declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, así llamado en aquel entonces. Correa lo resucitó a través de un veto, lo puso en vigencia, y mire lo que se dio, el tener 100 legisladores cuando no tenían, que es el 81% de la Asamblea, cuando no tenían ni de lejos de ese porcentaje de apoyo popular. Yo propuse, Miguel, que establezcamos un sistema de proporcionalidad directa. Si usted y su movimiento político tienen el 30% de votos de apoyo popular, deben tener el 30% de asambleístas. No hay donde perderse. Y si yo tengo el 15% de apoyo popular, debo tener el 15% o de asambleístas o de concejales en el régimen seccional interno. No se me hizo caso, se fue al Webster, lo cual no está tampoco mal, pero se estableció ese cambio, que es importante, más dos extras con respecto a la... ¿De dónde viene la plata? Que ya no hay arroz verde ni coimas, y por supuesto no plata de afuera, del narcotráfico, etcétera, etcétera, y por supuesto el que existan debates en las elecciones unipersonales al menos. Bueno, importante, hay que decirlo, las reformas al Código de la Democracia. Así es. Sin embargo, quedaron deudas pendientes, no pudieron aprobar el veto a la proforma presupuestaria que remitiera el Ejecutivo, tampoco pudieron tramitar el primer proyecto de urgente materia económica que fue negado y archivado. Es decir, hay cuentas pendientes que ha dejado la asamblea. Y ambos casos que usted relata, ambos por un voto, me explico. Por un voto se cometió el error, en mi opinión, y lo digo con frontariedad y con respeto, como debe ser, se cometió el error de archivar la primera ley. Yo propuse en el plenario legislativo que debatamos lo completo, aquel proyecto largo, el que yo recibí en representación de la asamblea de manos del... 404 artículos reformaban, 22 cuerpos legales. Pero había que debatirlos todos, y en el fondo, al votar, como yo planteé, por tramos, uno, impedir que entre por el ministerio de la ley, y dos, aprobar lo bueno y negarlo lo malo. Pues es verdad de perogurio, pero así es la política. Sin embargo, por un voto se archivó, lo cual fue un error, porque al siguiente día el riesgo país súbitamente subió a 1.400 puntos desde 700 y pico. Esto significa que 14 puntos porcentuales de las tasas de interés por sobre la tasa internacional hace que el país se tornaría inviable. Ya logramos bajar a 900, digo logramos porque se aprobó en la asamblea el segundo paquete o la segunda ley, tributaria urgente, pero ese fue un error. Como también fue un error no aprobar el presupuesto y solo por un voto, por un voto pasó por el ministerio de la ley. Yo me pregunto, si igual iba a aprobarse el presupuesto, porque siempre se aprueba, el presupuesto no puede desaprobarse. La constitución de Montecristi dice que o se aprueba o se hacen observaciones. Al ser ese el camino que tenía que ser aprobado, lo lógico era aprobarlo para dar una mejor señal al mundo, para que no suba 200 puntos. Pero lo pudieron aprobar en topo del ministerio de la ley. Por supuesto. ¿Cuál voto? ¿Quién es el que no dio el voto? Yo no sé exactamente los nombres, pero mi movimiento político votó a favor, el movimiento Creo, los socialcristianos se abstuvieron, Revolución Ciudadana votó en contra, y por un voto se perdió la oportunidad de aprobar una forma de una manera más sana, por decirlo así. ¿Faltó un voto o votó negativo? ¿Quién no dio eso? Votó negativo, votó negativo. Ahora bien, frente a ello, también hay cosas positivas. El haber aprobado la segunda ley es positivo. El haber aprobado por primera vez en Latinoamérica una ley con respecto a los desaparecidos en el Ecuador, el haber aprobado una ley de uso de una energía eléctrica más limpia a través de desechar los fósiles y aprobar la energía eléctrica, sobre todo para transportación masiva, es positivo. Haber tratado el proyecto de seguimiento de capitales de aquellos ladrones que no solamente deben estar presos, sino que deben devolver lo que se ha enroado. Son cosas positivas y el balance así lo dice. Hemos trabajado arduamente en los últimos dos meses, incluso, al menos en cuanto a la comisión del régimen económico a la que me pertenezco, todos, casi todos los días, incluso fines de semana, e incluso hasta altas horas de la noche. Pero lo logramos, porque así debe ser, para eso nos pagan. Para eso le paga el pueblo norteano, para que trabajen. Y yo lo digo con absoluta convicción. Yo soy un legislador que jamás ha faltado a una reunión, jamás, a un plenario, jamás. Y por supuesto tengo la calidad moral para decir, sí, trabajamos, ganamos el sueldo que ganamos, y eso está bien. Y en materia de fiscalización, se logró algunos juicios políticos, por ejemplo, a la cura, o padre Tuárez, y a sus otros dos miembros de esa comisión por haber desacatado una resolución del tribunal. ¿Un juez de Manaví ya ha destituido casi, les hace la casita a usted? Así es, yo... ¿Se va contra la función legislativa? Increíble, yo manifesté en todos los medios de comunicación que ese juez seguramente se olvidó de leer la Constitución. No puede nadie oponerse a una resolución fiscalizatoria, en este caso, de la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado. Y ya se dio retro, pues, aquella barbaridad de aquel juez, que ni siquiera quiero acordarme el nombre. Eso ya pasó. Pero en temas de fiscalización, en efecto, se llevó a cabo la censura y destitución de la ministra de Salud, al ex procurador general del Estado, Diego García. Se hizo mucho más de lo que en el periodo anterior del gobierno de Correa, donde no hubo fiscalización. No hubo fiscalización. Es más, el señor Patiño, el hermano que fue el legislador de Patiño, le dijo al país entero que estaba prohibido fiscalizar, que era prohibido en la Revolución Ciudadana fiscalizar. Una barbaridad, porque la Constitución establece 11 tareas para los legisladores. Dos de ellas son legislar y fiscalizar. ¿Qué queda pendiente en materia de fiscalización? Porque hay una cuenta que el país exige. No puede ver bien que haya una división en el Consejo Nacional Electoral. Y lo que hicieron, esa barbaridad el viernes último, de casi consagrar las cuentas de Alianza País en el 2013-2014 con tres votos. Y una de los votos está procesada hoy, Diana Tamahín. ¿Abre el juicio o no a la presidenta? Sí, va a haber juicio en enero a la presidenta. Yo creo que cometieron un error con aquella resolución de que todo estuvo bien y que el arroz verde no ha sido tan verde. Increíble, pero cierto. Eso traerá serias consecuencias desde el punto de vista político. No nos olvidemos que la Asamblea hace juicios políticos. Y dentro de ese ámbito, el juicio político, es evidente que el Consejo Nacional Electoral tiene serias falencias. Pero también hay otra deuda mucho más importante. Es aquella referida a reformar el Código del Trabajo. En el Ecuador, mi estimado Miguel, hay cinco millones. Asústese. Cinco millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Tienen empleo pleno. Claro, y no comen si no se da la chaucha, como decimos los serranos, o el cachuelo, como dicen los costeños. Y no comen ese día. Absurdo. Para ello, y que me escuchen bien y me oigan bien, algunos líderes sindicales que se oponen a esto, hay que debatir con valentía reformas al Código del Trabajo. Código que data de 1938, 81 años, y no se ha hecho nada, o por lo menos no se han hecho cambios y no solamente cosméticos. Hay que hacer un cambio profundo. ¿Por qué no, Miguel? ¿Por qué no debatir con valentía la posibilidad de que se contrate por horas? ¿Por qué no? Yo lo hice cuando joven, sigo haciéndolo, pero el trabajo por horas es bueno porque genera tres cosas para los ciudadanos jóvenes. Uno, ganan algo de dinero, pues, y está bien, hasta para que inviten a su novia al cine. Dos, que es mucho más importante, ganan dignidad. Y tres, aún más importante, ganan esa experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Coge usted el diario de comercio o cualquier periódico. Todos los días se pide o se ofrece empleos, plazas de trabajo, y se dice máximo 30 años de edad, 10 años de experiencia. Entonces ya es hora. Que le demos esa experiencia a los jóvenes. No queremos precarizar nada, señores sindicalistas. Queremos que ustedes dejen de defender solamente, y está bien, el derecho de los trabajadores. Y empiezan a defender el derecho de los no trabajadores. No, habrá ambiente en la asamblea, ya entramos a un año preelectoral, ¿habrá ambiente para eso? Yo creo que sí, porque estamos conscientes que 82 mil... Van a consultar a todos para que no ocurra lo que hizo el Ejecutivo en octubre. Sí, sí, porque, mire, hay 82 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años. Tenemos que darles una respuesta a esa juventud, a esos jóvenes que quieren tener alguna oportunidad. Y frente a ello, les digo a los líderes sindicales, no queremos precarizar nada, repito para que se entienda bien. No queremos precarizar nada, lo que queremos es al revés, que hayan oportunidades, que existan posibilidades. Y para ello, y también esto no les va a gustar, pero lo digo porque yo soy franco, hay que dar facilidades a los emprendedores a que contraten más gente. Es que de eso se trata, pues. Pero tratar más al empresario, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario. En norma rígida. Claro, tratar más al empresario significa dejarle o imposibilitarle que contraten más gente. Si en vez de, en torno a Radio Quito y Radio Platinum, existieran dos farmacias en vez de una, o cuatro ferreterías en vez de dos, habrían más ofertas de generación de fuentes de trabajo y empleo, que es el principal problema que tiene el Ecuador. Para eso necesitan acuerdos políticos, ¿habrán? Sí, yo creo que sí, porque todos estamos conscientes. Porque muchos ya están en el patín electoral. Sí, en el Ecuador es increíble, ¿no? Pero se dice que todos los años son electorales. Todos son electorales, pues porque saltando uno hay elecciones y el del medio es preelectoral. Acabamos, estamos viviendo todavía el 2019, que es año, electoral, porque hubieron elecciones en mayo. El próximo, el 2020, no es electoral, es preelectoral. Entonces, entre electoral y preelectoral, y electoral y preelectoral, muchos encuentran la excusa para no hacer las cosas. No, señor, hay que hacerlas con responsabilidad. Para eso nos pagan. Y tenemos que debatir el Código de Trabajo y tenemos que aprobar las leyes que necesita nuestra gente. El asambleísta Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum y Radio Quito vamos a continuar este diálogo. Reiteramos, una feliz Navidad para todos los televidentes. Muy buen día, un feliz martes.